No sé, se siente solamente cuando sientes que no sientes Cuando te sientes culpable pero sabes que eres inocente Cuando todo te funciona pero no eres tan consciente Y es que cada cabeza es un pinche mundo de otras cosas diferente No me acuerdo bien del año pero debió ser el 2007 Cuando mi cerebro dijo wey agarra todo y vete El cuerpo no te pesa pero si se siente como anclado Y cada movimiento antes de hablar se hace más pesado La mirada queda intacta puedo ver todo perfecto Te juro que si esto no rompiera el alma neta no sería molesto Y es que se siente bien arriba como que todo está en el cielo Y de repente no te acuerdas de los días que sueñas menos Quieres más y pides todo te la pelan los descansos Hay gente que por menos de esto ha renunciado a dar un paso Y de repente aprieta el pecho Y de todas las paredes se les pegan a su lejos Que te cortan en la cara y te dominan los reflejos Mente helada pero todo lo demás sirviendo Y es que todo te responde pero necesitas apagarlo Neta no puedes nomás matarlo y continuar hay que sacarlo Porque tal vez no se va a ir nunca y eso ya no me preocupa El pedo ahorita es que lo siento respirándome en la nuca Y neta wey yo ya había sido terminé y quedamos de estar bien No sé en qué momento pensaste que nunca iba a volver Y es que te despiertas y aquí vamos otro día de rogar fuerza Para ver a todo el mundo enajenado haciendo jetas Me da miedo estar dormido y que todo haya sido de mentira Pero más me aterraba ser un wey que no respira ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.